520 y el 5760. Nótese que todavía suma los 100 mil aquí, pero el momento es diferente. Eso va a afectar nuestros impuestos cada año. Por lo tanto, nuestros impuestos van a ser diferentes, incluso si asumimos una tasa fija del 40% aquí. Entonces, el impuesto sobre la renta, vamos a decir, el ingreso imponible, es el 72.500 menos los 20.000, y tenemos los 72.500 menos los 32.000, tenemos los 72.500 menos los 19 a los 72.500 menos los 11.520, y así sucesivamente. Luego vamos a calcular el impuesto sobre la renta. Recuerden, el impuesto sobre la renta que estamos diciendo es una tasa fija para nuestras estimaciones aquí, del 40%, por lo tanto, ingresos imponibles, 52.500, por el punto 4, obtenemos los 21.000 para el primer año, lo mismo aquí. 40.500 por el punto 4, obtenemos el 16 a 53 tres veces el punto 4, obtenemos el 21.320, y así sucesivamente. Y luego vamos a calcular el ingreso neto. La renta neta es el impuesto, es la base imponible menos el impuesto sobre la renta. Así que estos 55 menos los 21.000 de ingresos netos. Voy a recorrer todo el camino a través de eso, y eso no es realmente lo que estamos buscando. Estoy completando la tabla allí porque queremos ver los ingresos netos por lo general, porque eso es lo que generalmente buscamos. Pero esta vez, estamos buscando los flujos de caja netos. Queremos los flujos de caja netos. Eso es en lo que vamos a tener el valor presente, así que vamos a tomar estos 72.572. 5 menos los impuestos que tenemos aquí. Eso va a ser lo que realmente es flujo de caja, 21.000, así que estamos en el primer año. Estamos hablando de 51.551. 5. Fíjate que estamos analizando el flujo de caja. No tomamos la entrada de efectivo menos el gasto de depreciación para el efecto de ingreso neto, porque ese gasto de depreciación no refleja el flujo de efectivo. Así que tenemos ese mismo cálculo a lo largo de los 72.5 de aquí, menos el impuesto sobre la renta, que en este caso fue el 36.588, y así sucesivamente. Si sumamos esos, obtenemos los mismos 301.000 de efectivo al final del período de tiempo que obtuvimos cuando analizamos el método de línea recta. Pero tenemos una diferencia en términos de tiempo. Es el momento lo que va a ser diferente aquí. Ahora queremos calcular, queremos presentar el valor de esto, y queremos tener un cálculo real y poder comparar estos dos. Vamos a decir, bueno, es mejor usar una línea recta o es mejor usar creadores. ¿Cómo podemos comparar esto? Bueno, tenemos que presentar el valor de los cálculos. Ahora, para presentarlo a valor, necesitamos una tasa de descuento. Para hacer esto, vamos a suponer una tasa de descuento del 10% ahora, ¿por qué estamos asumiendo una tasa de descuento del 10%? ¿De dónde sacaríamos, ya sabes, una tasa de descuento del 10%? ¿Qué es eso? Cuando estamos buscando proyectos a largo plazo, vamos a tener que llegar a algún tipo de tasa de retorno que queramos recibir para poder hacer el cálculo del valor presente. Vamos a obtener esa tasa de retorno de varias maneras diferentes. Uno, obviamente, de nuevo, tenemos que eliminar la inflación como del 1 al 3%, pero también queremos pensar en qué podemos poner el dinero en otro lugar. Entonces, el costo de oportunidad del dinero, si tuviéramos los 100,000 podríamos ponerlos en este proyecto, podríamos ponerlos en otro proyecto, y si el otro proyecto pudiera obtener un retorno del 10%, entonces eso es como el obstáculo que tenemos que superar. Así que tenemos que establecer algún tipo de punto de referencia, y eso será inherente al cálculo aquí. Así que vamos a decir que queremos un rendimiento del 10% cuando calculamos el valor presente, si obtenemos cualquier número que sea positivo, eso significa que hemos recibido un rendimiento del 10%, y eso generalmente sería bueno. Bien, echemos un vistazo a esto. Vamos a decir el año, el año 1. Tenemos el 47-5. Solo estamos sacando estos números aquí. 47-5, año 251, 5 año 3, tuvimos el 51-5, año 451, 5, año 551, 5, y el sexto año, de vuelta al 47-5. Luego tenemos que averiguar cuál es el valor presente, el factor del valor presente. Ahora, para hacer esto, podríamos usar una fórmula. Podríamos usar mesas. Cuando pensamos en esto por primera vez parece muy confuso, pero vamos a usar tablas en este ejemplo, si lo haces varias veces, no está mal. Después de hacerlo varias veces, una vez que pensó que debe elegir la mesa correcta para asegurarse de que lo está haciendo correctamente, y luego solo necesita tener los factores para buscar la información. Así que echemos un vistazo a los tipos de tablas que veríamos si solo buscáramos tablas de valor presente. Tenemos el valor presente de 1. ¿Qué significa eso? Eso significa que vamos a tomarnos un periodo de tiempo en el futuro. Si tomamos un periodo de tiempo como 5 años y tenemos la tasa de descuento, nuestra tasa de descuento es del 10%, entonces estamos tratando de averiguar que, ya sabes, algo de dinero, si fuera dentro de 100.005 años, valdría en dos días. Así que estaríamos tomando el 5 veces el punto 60 y 2019, por supuesto, ese número va a ser menor que los 100.000, por lo que si obtenemos 100.000 en un momento posterior con un descuento del 10%, eso sería todo. También está el valor futuro de 1. Así que esto es a veces confuso cuando pensamos en el valor confuciano. Lo que se está tratando de hacer es tratar de averiguar, tomemos, dólares actuales y ponerlos en valores futuros. Y nótese que el punto de estas dos cosas es que estamos tratando de obtener el dinero al mismo tiempo que las herramientas de medición. Así que quiero tomar los dólares futuros en el tiempo de hoy, por lo general. Pero también podríamos llevar los dólares de hoy al futuro, que queremos manzanas con manzanas, como dicen. Queremos lo mismo para lo mismo. Por lo general, queremos devolver el dinero a los dólares de hoy, y es por eso que vamos a usar usualmente los valores presentes. También verás una tabla del valor actual de una anualidad. Una anualidad es algo que se repite en valor, es decir, si íbamos a obtener una tasa de rendimiento constante, notaríamos que nuestra tasa de rendimiento aquí era constante y la depreciación era constante, excepto que teníamos esa convención de medio año. Si no tuviéramos esa convención de medio año, básicamente podríamos usar la tabla de anualidades, porque sería una tasa constante. Entonces, en lugar de tener que calcular el valor presente cada año, y llevar el número de cada año al actual, podríamos usar una tabla de anualidades y solo tener un cálculo, así que esa será la anualidad, y luego verá el valor futuro de una anualidad. El mismo tipo de ideas del valor futuro aquí, tratando de poner el dinero de hoy en el período de tiempo futuro. Así que, por supuesto, vamos a usar el valor presente de uno, y vamos a calcular cada uno de los períodos de tiempo individualmente. Entonces, si miramos el valor presente de una mesa, y decimos que tenemos un descuento del 10%, y estamos mirando los años 1 a 6. Estos van a ser los números que vamos a tener que usar aquí. Entonces, estamos hablando de dinero que vamos a recibir al final del primer año, si recibimos mil dólares al final del primer año, no valdría mil dólares. Tendríamos que multiplicar por este punto 9 para incluir esta tasa de descuento del 10% a dos años. Esos mismos mil dólares con dos centavos años solo valdrían mil veces.823 años fuera. Esos mil dólares solo serían mil veces 7, 5 y demás, y así sucesivamente. Entonces, si hacemos ese cálculo, estoy sacando esos factores de valor presente aquí, y vamos a decir, bien, tenemos 47.5 flujos de efectivo por 2.9091 nos da los 43.182 y año 1, año 2, tenemos 5.251.500 veces ese factor de valor presente de los puntos 8.264. Nos da el 42.560, tercer año. Fíjate, tenemos el mismo número en el flujo de caja, pero ya faltan 3 años, por lo tanto, la tasa de descuento es menor, y el valor presente en dólares de hoy a la tasa de descuento del 10% es menor. En 38.692, entonces tenemos el mismo número 50, tasa de descuento más pequeña, por lo tanto, valor presente más pequeño. Mismo número, tasa de descuento más pequeña en el quinto año, por lo tanto, menor valor presente. Y luego, en el sexto año, tenemos los 26.814, si tuviéramos que sumar las entradas, vamos a sumar estas. Tienen un valor presente de entrada, entradas de efectivo de 218, 398, el valor presente de la salida de efectivo va a ser solo la inversión inicial, que fue de 100.000 para que no tengamos que hacer nada porque lo hicimos hoy en el primer año. Por lo tanto, no hay ningún factor de valor presente que tengamos que hacer allí. Si tuviéramos un tipo de gastos más largos de mantenimiento y cosas por el estilo, también tendríamos que calcular el valor presente de las salidas. Y si restamos eso, entonces estamos diciendo que en dólares de hoy, tenemos, tenemos los 218, 398, menos los 100.000 que tenemos, significa que tenemos un valor presente neto positivo de los 118, ahora sepan lo que eso significa. Incluso si esto fuera un dólar positivo, entonces seguiría siendo una buena inversión en el sentido de que habríamos obtenido un retorno del 10%, esa será la idea aquí. Eso es lo que significa esta tasa de descuento. Entonces, cualquier número que sea positivo significa que obtuvimos un rendimiento del 10%, obtuvimos un rendimiento superior al 10%, pero no sabemos exactamente qué es, porque todo lo que sabemos es que superamos el 10%, y obtuvimos más dinero en eso que eso. Ud podemos comparar esto con el mismo cálculo para el método de doble declive. Así que vamos a hacer lo mismo. Tenemos los años 1, tenemos los 50 y un 5 aquí. Se trata de los flujos de caja. Simplemente estamos tirando de los flujos de caja, tirando del flujo de caja para el tercer año, el año 4, el año 5 y el año 6, bien. Y luego vamos a tener los mismos factores de valor presente. Así que vamos a usar estos mismos factores de valor presente que usamos la última vez y multiplicarlos. Así que aquí tenemos el mismo factor de valor presente. Así que el primer año, 50,500 veces el punto 909, y tenemos los 46,819. Ahora, por supuesto, la diferencia es que los factores del valor presente son los mismos. La diferencia es el momento de los flujos de efectivo. Así que en el segundo año, teníamos los 56,300 por el punto 8,264, nos da los 46, tenemos los 51,180, por 2,73 años. Por lo tanto, es un factor de valor presente más pequeño, año 4, año 5 y año 6. Entonces, lo sumamos. Entonces tenemos los flujos de efectivo del valor presente. Estamos sumando los flujos de caja del valor presente. Aquí, y eso nos va a dar el 223,81 la inversión inicial. En eso invertimos. Día 1. No tenemos que ponerlo en valor presente, porque fue el primer día cuando lo hicimos los 100.000, lo que significa que obtuvimos el valor presente neto de los 123.81. Así que si comparamos estos dos, entonces vamos a decir que los creadores salen con un valor presente neto más alto descontado allí de nuevo. No lo es. No lo es. No sabemos exactamente cuál es el retorno bajo los fabricantes entonces, luego la línea recta. Sabemos que ambos superan el 10%, por lo que estaríamos ganando más del 10% en cualquiera de los cálculos. Pero el fabricante es más alto y, por lo tanto, estaríamos mejor si usáramos un método acelerado, y eso era de esperarse. ¿Por qué se esperaría eso? Porque los fabricantes significan que vamos a obtener más deducciones en los primeros años de los años fiscales, y menos de las deducciones en los años posteriores. Y debido al valor del dinero en el tiempo, eso nos va a dar un efecto en el sentido de que estamos mejor en términos de valor presente, términos de usar un método acelerado en lugar de un método de línea recta. Así que.